Sí, como tú dices, yo y Rubén y el resto del equipo pensamos que es un premio, no pensábamos que íbamos a llegar hasta aquí y más contra perfumerías y ahora en la Fonteta, pues yo creo que todo el mundo tenía ganas, ya que en el Open Day no pudimos disfrutarlo en casa. Sabíamos que era un partido complicado allí y aquí esperamos que el factor canchada nos ayude y por eso pedimos el apoyo de toda nuestra afición. Sí, a ver, sabíamos que era un equipo que tiene muchos focos y que era difícil de parar, luego que nos presionaron bastante, pero bueno, en estos días hemos podido mejorar algunos aspectos que creo que podemos competirles más en este partido.